Se da la tarea de dejar caer cositas a mi madre, y yo le doy seguimiento a ese tipo de cosas, no lo sigo, pero tengo gente siguiendo eso. Entonces cada vez que yo digo, por ejemplo, ay hace calor, oye estaba, ay ya estaba Fausto hablando de imparate, que hace calor de qué, porque seguro es que digo, tú vienes y agarras y compras quizá un carrito más o menos, no puedo hacer una cosa sobre este país sin que los fondos salgan a hablar de mi madre. Yo, por ejemplo, con la boda del pueblo, esta payacería que tiene con la boda del pueblo, la payacería, donde se está buscando el boli y el doctor Hernández. No, 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 no. Miren, 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 miren